Vale y damos una patada gente Aquí damos un puñetazo Y con esta damos una patada Que guapo chaval Tenemos dos puntos de habilidades ¿En qué lo usaremos? No lo sabremos Duplico la duración de la mejora de comida de favorita de Lycra Por aquí tenemos algo más Obtiene 50% más de energía base Esta me conviene bastante Necesitamos un nivel más para conseguirlo Y vamos a aumentar nuestro daño Entonces pues ya con esto estaríamos haciendo un poquito más En la parte de arriba tenemos otra Vamos a dirigirnos a chicos Más que nada ahorita hay que aprovechar Lo que vendría siendo el Lycra Para conseguir todas las raíces Retoños y las espignas ¿Vale? La verdad que esto mola muchísimo gente Y bueno para todas las personas que van entrando al directo Espero que tengan una increíble tarde Y se les estén pasando súper bien Bienvenidos al directo Madre mía Todavía no llego a controlar a Lycra ¿Qué es esto chaval? Inmaculada Musgo de roca flotante Vale y nos da suprema Qué guapo chaval Entonces aquí encontramos ese tipo de De materiales Que la verdad desconozco para qué me sirvan Pero pues De algo nos tiene que servir Ya saben Vale Vale ahí está Vale pero estacionete chaval Madre mía No se estaciona tormenta gente Nuestra pequeña tormenta No se estaciona para nada Pero qué dices chaval Madre mía nuestra pequeña tormenta Simplemente mirad cómo ha quedado Es increíble Ahora vamos a dirigirnos a lo que vendría siendo la siguiente zona Y ahorita para seguir con las misiones Tenemos todavía bastante tiempo Pero esto pues Más que nada Lo podemos conseguir gente Dejadme aquí Porque pues básicamente No lo pude conseguir la otra vez Ahora sí Vámonos Pero antes que nada Vamos a darle un poco de comida A nuestra pequeña Porque si no Luego la vayamos a liar Vale Hay que pensar también En nuestra pequeña chicos Estamos a 1.7 kilómetros Vale miren Aquí tenemos otra Para no estar dando tantas vueltas Vale estamos a 500 metros Qué guapo de verdad Solamente mirad Todo el mapa de Pandora Todo el mapa de Pandora gente Qué guapo No, no ¿Tormenta? No He desperdiciado una granada Madre mía Pero esto cómo se controla Me ha aventado tormenta gente Y luego para llamarla Me he equivocado de tecla Y pues básicamente la he liado He aventado una granada Pero pues Esto ya lo podemos conseguir más adelante Ya sea cuando estemos Nos en la resistencia O pues básicamente Lo conseguimos de una De una caja de munición Pero bueno Madre mía Aquí por el momento Entonces ya lo tenemos gente Y ahora vamos a dirigirnos A lo que vendría siendo Esta de aquí Vámonos Es que en serio Con Alicran Todo es Todo es más fácil De verdad Solamente mirar Mirar simplemente Esto chaval Es guapísimo De verdad Simplemente mirar chicos Qué guapo Es increíble Es increíble La verdad Es increíble 30 metros Pues básicamente Sería aquí Donde no pudimos subir Vale Ahora si no me avientes Hija mía O creo que si podíamos subir Pero creo que no encontrábamos La zona A ver Voy a investigar un poco Vale Aquí está Saludo aumentada Permanentemente Esta es una espiga De campana Y sendero De las polillas Vale Esta también creo que No me la puede pasar Porque tenía que subir Creo que con el Icran Con el Icran Tenemos que conseguirlo gente Vamos Se supone que es aquí Vale Vale Vamos a seguirlas Las seguimos Vamos Y bueno chicos De esta manera Podemos seguir A lo que vendría Siendo las polillas Que básicamente Vienen en la parte De atrás de nosotros Pero con el Icran Todo es más sencillo De verdad Simplemente mirar Ya no podemos Ya no tenemos Que ir de pie Simplemente Vamos con el Icran Volando Y pues básicamente Lo tenemos Es que simplemente Es increíble Y ya de esta manera No la perdemos Por si nos llegamos A atorar En lo que vendría siendo En algunas que otras piedras La verdad Pero simplemente Mirar gente Es que es Guapísimo De verdad Todo esto es más fácil Con el Icran Y si aún no tienen Su Icran Que esperan Por tenerlo Se los recomiendo Bastante Mola muchísimo Tener un Icran En este momento Podemos conseguir Unas que otras misiones Sin tener que estar Corriendo Y pues Sin que nos perdamos Como me ha pasado Últimamente Vale Y llegamos Y aquí está Y pues básicamente Esa sería La fruta Escondida Que básicamente Nos las da Exquisita Vale Y la recoletamos Ya saben Hacia abajo Vale Hacia abajo Vale Gente Que no se supone Que esta es Hacia abajo Le estaba haciendo Hacia abajo Y por qué no me la daba Madre mía Pero bueno Esto lo voy a cancelar Porque se supone Que no es De una rareza Suprema Simplemente Es de una rareza Buena Creo que esta va a ser Una misión Aquí tenemos Otra espiga Y pues bueno Voy a aprovechar Más que nada Gente Vale Que bugeada Que bugeada La más rara ¿No? Increíble Gente Vale Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Y voy a dirigirme A lo que vendría siendo El mar ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo hago Para comerlo? ¿Vale? ¿Y cómo pesco? ¿Y cómo pesco a los peces gente? Ya nomás consigo A esas chicos Y nos vamos directamente A las misiones Tengo pensado Unas cuatro horas directo Así que Nos queda bastante Unas dos horas Explorando Y las otras Dos horas Pues de misión ¿Vale? Se imaginan Que no tengamos Nuestro Ikran Chicos Y pues básicamente La liemos Y nos demos un brinco Como esto Pero sin el Ikran Es que estamos muertos Chicos La palmaríamos En un segundo Todavía no sé Cómo funcionan Los Totem Entonces la verdad Si desconozco Cómo sea eso Gente Una especie De Totem Es Como Si me resultara Familiar Rignela He encontrado algo Parece un antiguo Totem Los colores Y el tejido Están algo desgastados Pero Parece Sarento Otro Totem De nuestro pueblo No También ha visto uno ¿Otro? Hay más por ahí Entonces Pues seguro Nor también vio unos símbolos Pintados junto al Totem El tuyo Tiene algo similar Se preguntaba Si los símbolos Le indicaban Hacia dónde mirar Como si le mostrara En un camino ¿Y llegó a ver algo? Sí Sé que lo intentó Estuvo mirando Un buen tiempo Pero no sintió nada Creo que Nor No tuvo suficiente paciencia Seguro que Nuestros ancestros Querían que diésemos Algo Voy a probar A ver si encuentro La perspectiva correcta Vale Y bueno Se supone que los Totem Pues básicamente Nos dan misiones Pero pues básicamente No sé cómo funcionan En sí gente La verdad Desconozco Misión Seguir actualizada Totem Sarento Vale Ya está A ver Se supone que En esta zona Tienen que haber Materiales buenos Porque se encuentran En el cielo Pero No más No hay nada Tienen que haber Aquí algo bueno Gente Porque Si están en el aire Pues es por algo Madre mía Vale Aquí está Cintas básicas Y pues básicamente Esto sería para Nuestra tormenta Sería Lo de la cola Vale Pues básicamente Sería lo mismo Porque pues Creo que no cambia No cambia gente Gracias por suscribirte Mary R.O.A. Hola Mary ¿Qué tal? Bienvenida al canal Es que te la estés pasando Bastante bien Y pues muchísimas gracias Por suscribirte Espero mi contenido Sea de tu agrado Y pues bienvenida Disculparme Porque me trabo Bastante en los directillos Madre mía A ver Ahorita chicos Ya hemos conseguido Lo que vendría siendo Unas que otras cosillas Que pues Más que nada Es para el tipo de salud Pero pues ahorita En este momento Ya no más nos faltaría Esta que tenemos aquí En la parte de arriba Que la tenemos enfrente Y ya estaríamos Completando esto Ya después Nos iríamos A lo que vendría siendo Las misiones Del modo historia Para poder conseguirlo Gracias por seguirnos Vámonos Madre mía No, no, no Chaval Es que en serio El Icran es Complicado Cuidado Cuidado Ahí está Cesto de equipo De Icran Vale Esto me lo llevo Esto está guapo Hemos recogido Todo lo que vendría Haciendo esto Ahora sí Vamos a dirigirnos A la misión principal Que básicamente Sería Aquellos que nos guían Debo prepararme Junto a Etuwa Para la batalla Contra la RDA Reúnete con Etuwa En la piedra Del contador de historias Etuwa me está Esperando Para que me una a ella Es una de las montañas Flotantes Cubierta de árboles Vale Vamos a darle En mostrar Empezar a rastrear Le damos a la G Y nos dirigimos A esta zona Es que en serio Es increíble Con un Icran Tu vida es increíble Con un Icran Es más fácil todo De verdad Vale ¿Qué es esto tío? Vamos Me encanta Me encanta Nunca me había sentido Tan feliz Gente Mirar Mirar 800 metros Va a estar ahí ¿No? Vale Llegamos Piedra del contador De historias Gente Y bueno Como os decía Aquí tenemos las ramas ¿Vale? Vamos a llevarnos Todo lo que vendría siendo Estas ramitas Para crear nuestras flechas ¿Vale? Ahí está Un poco más Un poco más Y lo tenemos Vale Todavía vamos Bastante bien de comida Bueno Y se supone Que ella llegara aquí Entonces Pan de subo ¿Vale? Y esta Nos la llevamos Para darle de comer A nuestra pequeña A nuestra pequeña Tormenta Gente Vale Ahí está Y llamamos Más que bien Gente Pero Pero ¿Y tú Cómo llegó Aquí? Ah no Es 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 Tuba ¿No? ¿No? Nos sentábamos Aquí Y contábamos Historias De las estrellas Me sentía Tan mayor Te hacía Sentir Importante Mis preferidas Eran Las Estrellas Divertiéndose Gente ¿Qué historias Tendrían Los míos? Ellos Os las robaron La gente Del cielo Se las llevó Mi madre Vio que En sus corazones Reina La ignorancia Y la codicia Se reveló Y la mataron Murió atravesada Por el metal De la gente Del cielo No hablamos De la resistencia Al proceso Tu padre Cree que El precio De enfrentarse A ellos Ha sido Muy alto Será Muy alto Pero si No luchamos Lo perderemos Todo No queríamos Una guerra Pero nos han Convertido En guerreros Debemos Plantarles cara Chicos Bienvenidos A las guerras Aquí se percibe Algo en el aire Una señal De esos extraños Artefactos Aguijón del reino De Kinglor Nueva receta Prendida Pero como? Si ayudamos A los Kinglor Ayudamos A los Aranague Vale Vamos a investigar Vale Pero este es verde Y este da 40 Y este Nos da 65 Gente Cuenta del collar De canciones Ah vale Es nuestro Collar de canciones Chicos O nuestra pulsera De canciones Que básicamente Es lo que tenemos En la mano Vale No se muestra Pero A ver Si nos vamos A personaje Vale No me deja A ver Inspeccionar Vale A ver No se muestra Verdad Pero creo que Está en la mano Izquierda Madre mía Que complicado Vale Sería este No? Nuestra pulsera De canciones Que simplemente Que cuando nosotros Vamos No se Este Completando Misiones O cosas así Es Son como Reconocimientos O algo así Parecido No? Eso me imagino yo Piedra del contador De historias Retoño de Tarsio Vale Tenemos una En la parte de abajo Vamos Vale Vamos Y aquí tenemos La habilidad Un punto de habilidad Y simplemente Ya tenemos Tres Vale Tu daño Vas a aumentar En un 10% Vale Me llevo a esta Hechazo Tanto Etiwa Como yo Estamos a punto Para hacer frente A la RDA Localiza los dispositivos Aéreos De la RDA En el cielo Tengo que inutilizar Los dispositivos Aéreos Que veo Los han visto Al sudoeste Del bosque De la seda Sobre la isla De Ushu Podemos irnos Aquí chicos Vamos 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 Tenemos que Completarlo Tiene que estar Por aquí Cerca Que guapo Chaval Vale A ver Ven para acá Chaparrita Miren nomás Quien me vino A visitar Y Ven Ven Vengase Mi niña Ven nomás Quien me vino A visitar Mi chaparrita Mi niña Ven Ven Que no la quiero mucho Mi niña La verdad que yo Y no la quiero mucho Mi niña Mi chaparrita Che Gente Tiene más patitas Quien me chaparrita Más hermosa Que tengo aquí En mi En mi vida ¿Verdad que si mi niña? Vale Vete a jugar Vamos Que guapa mi gatita ¿Verdad? Y bueno También hace rato Inicie directo Un poco tarde Porque me puse a ver Videos con mi Chaparrilla Le estaba poniendo Música para niños Gente Canciones Le puse La de la vaca Tomasa El pollito pibe Y todo eso ¿No? Y todavía Lo más increíble Es que pues Se quedó muy atenta A verlo ¡Suscríbete al canal!